Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de la Transjordania. Al ver la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué importante lo que estamos escuchando aquí. Porque aquí encontramos en San Mateo, recordemos que Mateo divide su misma obra, el Evangelio, en cinco partes muy importantes para decir, esta es la Torah. Esta es la Torah. Torah para ellos es justamente el Pentateuco, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que quiere decir la ley. Poner en práctica. Y entonces, aquí estamos entrando en uno de los primeros libritos, vamos a decir, de la ley del Señor. En primer lugar, las grandes multitudes que siguen a Jesús. Esto, ya lo sabemos, casi todos los evangelistas nos hablan de las multitudes que siguen a Jesús. Porque es la propuesta de Dios. Es la propuesta de alguien que nos ama, que nos quiere. Siempre vamos detrás de lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a ser buenos, a ser felices, a realizarnos. El problema es que muchas veces nosotros buscamos nuestra felicidad en cosas pasajeras, en cosas que tal vez, entre comillas, porque no creo que nos haga tan felices si yo estoy dejando en la pobreza a mucha gente. Yo, por ejemplo, me hago multimillonario porque robo al país, porque me hago un político y le robo al país, y le dejo a gente sin estudio, en ignorancia, en la pobreza, sin trabajo, sin hogar. O sea, vivir más o menos sobreviviendo, sobreviviendo. Hoy me tení música, ojaíba, que es o purajeía, Víctor Heredia, sobreviviendo, y yo digo, pues, música, sobreviviendo. Uve algo que tengo que tener, ya se camina, y usted ve, pues, sobreviviendo, Víctor Heredia, a pejendú. Queridos hermanos, da mucha pena, ¿verdad? Da mucha pena mirar porque esta es la realidad, ¿verdad? O sea, no queramos ahora esconder las cosas y decir que no es así, porque es así. Y eso es lo que el Señor, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, pero así, ella como era así, vaselina, ¿por qué? Y porque justamente esta multitud que sigue a Jesús, es porque sabe que en Jesús va a encontrar esa respuesta que le ayudará a cambiar y a mejorar. le ayudará, sobre todo, en primer lugar, a un camino de conversión. Porque en el fondo, en el fondo, lo que necesitamos, y todos lo que necesitamos, es la conversión del corazón. ¿Cuál es el camino de tu salvación? Y entonces, aquí, Jesús al ver a esta multitud, que es un corazón abierto, sube a la montaña. Subir a la montaña, en primer lugar, significa, tantas veces lo hemos dicho, encontrarse con un Dios, ¿verdad? Que nos quiere, que nos ama, con quien nos reunimos. Y todo lo que va a decir Jesús, entonces, por eso dice, se sentó. El sentarse es del catedrático, el sentarse es del maestro. Jesús, como un maestro que está enseñando, sus discípulos se acercaron a Él y entonces Jesús dice que abre la boca. El abrir la boca es de Dios. Dios crea el universo con la palabra, el dabar, ¿entienden? Entonces, y dijo Dios, Bayó Merelojín, dijo Dios, y comienza a existir, ¿entienden? Y entonces, el hecho de abrir la boca, el hecho de hablar, aquí Jesús, quiere decir que Él es Dios, este es el camino, dijo querido, a un pepepeñe, bueno, otra cosa, cua boñan de aeña, de ocho bienaventuranzas. Pero en Dúquena, esta es la nueva creación. Y entonces, aquí se le está poniendo a Jesús, nada más y nada menos, como que el maestro, el nuevo Moisés. Moisés, que sube a la montaña y que recibe estos mandamientos de Dios impresos en la piedra, impresos ahora en el corazón del hombre. Hombre, eñandé, eñandé, eñandé. Bayésema ñandé, ya y coana. Comenzó a enseñarles, y les dijo felices, los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. La pobreza, que no es que no tenés ni un centavo en tu bolsillo, sino que la pobreza es la predisposición del corazón del hombre que entiende cuál es su condición humana. Recuérdate que eres polvo y que al polvo vas a devolver. Este es tu segmento de vida. Esto es lo que el Señor te ha regalado como tiempo de vida. Así es que, ñandé, boriahú, porque nuestro tiempo es tan corto, es un soplo, nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Un soplo que se acaba. Aprovecha, hazlo bien. Yo muchas veces pienso nomás en mis padres, que ya pasaron, que ya están en el cielo. Pienso nomás, yo le conocí solamente a mis dos abuelas, ¿verdad? Pienso nomás, o a Sam, ya fue el tiempo de ellos. A los demás ya ni le conocí, mis bisabuelos, ni peteimeneigme. Y así, ¿verdad? A los que vendrán, queridos hermanos. Este es el tiempo que el Señor nos regala, este es el tiempo de Dios. A veces yo que el güera lleva, ñañepiáguena, para vivir de acuerdo a estas bienaventuranzas. Que cada uno comience a meditar, a entender que el Señor, como Maestro, nos está ofreciendo este camino, esta hoja de ruta para ser felices. Que así sea. Que así sea.